Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Rosa. Un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos y si hay alguien a quien le pueda interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. En esta ocasión os presento una pulsera preciosa hecha con mostacillas y tupís. Los tupís son de 0,3 y las mostacillas son 11 para 0, ya veis que son de dos tonos y el efecto es muy bonito. Podéis combinar las mostacillas que queráis con los tonos que tengáis o que queráis y se puede conseguir también un efecto muy bonito. Vamos a ver cómo está hecha esta pulsera. En primer lugar tomamos cuatro tupís, anudamos el hilo formando una especie de anilla, hacemos un par de nudos. Y ahora lo que haremos es pasar la aguja por uno de los tupís o dos para esconder el nudo y de esta manera cuando cortemos la punta no se nos deshaga la labor. Cortamos la punta sobrante y tomamos cinco mostacillas. Pasamos la mostacilla al final del hilo y ahora cogemos cuatro tupís y pasaremos la aguja por el primero de los cuatro que acabamos de coger. Pasamos al final del hilo y ahora tomamos siete mostacillas y haremos lo mismo, pasarlas al final del hilo. Pasamos al final del hilo, coger cuatro tupís y pasar la aguja por el primero de los tupís. Procuramos que quede bien pasado hasta el final del hilo y ahora tomaremos cinco mostacillas que las pasaremos por el primer grupo de cuatro tupís que teníamos ya hecho en nuestro trabajo. Ahora tomaremos siete mostacillas, cuatro tupís y haremos lo mismo, pasar la aguja por el primero de los tupís. Nos van quedando una especie de medios ochos y ahora tomamos cinco mostacillas y pasamos por la punta o por uno de los tupís del trabajo anterior. De esta manera iremos enlazando los cuatro tupís, en la parte de arriba pondremos arriba y abajo siete mostacillas y en el centro irán cinco. Y así iremos repitiendo esto hasta tener la largura de la pulsera, la largura que nosotros queramos. Como veis, vamos repitiendo, es muy fácil, solamente que tenemos que tener en cuenta que las mostacillas de los extremos son siete y las del centro cinco. Una vez tenemos la largura de la pulsera, a continuación lo que vamos a hacer es un punto peyote. Un punto peyote que es coger una, saltar una y pasar a la siguiente. Pasamos por el tupí en este caso y volvemos a coger otra mostacilla, dejamos una de base y pasamos a la siguiente. De esta manera iremos rodeando toda la pulsera o siguiendo lo que tenemos hecho ya de mostacillas anteriormente. De la misma manera que hemos confeccionado la pulsera, ahora es como si fuéramos para atrás, poniendo una mostacilla donde corresponda y haciendo el punto peyote. Vamos a ver que el efecto es muy bonito porque contrastan los dos tonos de azules con el tono más oscuro de los tupís. ¡Suscríbete al canal! Como digo el punto peyote es coger una mostacilla, saltar una de base y pasar por la siguiente. Es una pulsera muy fácil de hacer y de mucho resultado. Como veis queda muy bonito la combinación de los dos tonos de mostacillas. Y a continuación una vez ya hemos completado toda la pulsera lo que vamos a hacer es ponerle el cierre para que podamos sujetarla. Entonces para ello necesitamos dos arandelas y un cierre mosquetón. Si os ha gustado mi vídeo podéis suscribiros a mi canal. No dejéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis novedades y dedito arriba. Un saludo para todos, muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.